Fueron dos años de construcción que hoy finalmente concluyen con la entrega de este edificio que debe convertirse en un polo de desarrollo del sector salud de la región. Son 7.000 metros cuadrados, tres pisos repletos de salones, consultas, auditorios y laboratorios que demuestran la envergadura del proyecto, financiado por el Plan de Desarrollo de Zonas Extremas. Y la idea es que ojalá tengamos especialistas en áreas que nosotros creemos que son relevantes para nuestra región. Y eso es lo que vamos a realizar principalmente. Como ustedes escucharon, tenemos un grupo de investigadores, en una parte que estamos trabajando con la Universidad Católica, en conjunto con nosotros. Posiblemente se venga una alianza con otras universidades privadas, pero yo creo que el norte está en el tema de la investigación. Para sus estudiantes hoy día que están en las carreras ligadas al área de salud, van a tener un recinto de estudio de primer nivel. Así que creo que la universidad se está potenciando tremendamente con esta inversión que hizo el gobierno regional y por lo tanto, como yo le decía al rector, ellos como universidad, a través de sus estudiantes y los profesionales que formen, van a tener que devolverle la mano a la comunidad de Magallanes por esta infraestructura que le estamos entregando. Para las autoridades académicas, el CADI es además una oportunidad para aliarse con otras universidades y hacer investigación genética que hasta la fecha no se realizaba en Magallanes. Se harán estudios sobre el cáncer y cómo mejorar la calidad de vida al envejecer. Junto con el CEBIMA, ambos están estudiando un poquito estos aspectos, pero se complementan en el sentido que el laboratorio de medicina molecular se va a enfocar más en aspectos genómicos de lo que nuestros genomas están un poquito aportando a luego poder envejecer o no envejecer con salud. Y además, qué es lo que podemos hacer con estos genomas. Es decir, cómo nuestros genomas hacen que nosotros reaccionemos de una manera u otra a medicamentos, por ejemplo, es decir, cómo es nuestra reacción personalizada. Otro de los aportes que se espera de este centro, que comenzaría a funcionar en su totalidad en el segundo semestre de este año, es la atención de salud primaria que prestará a toda la comunidad. En dos semanas más, se nombraría su director.